Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un launcher gratuito que te va a permitir tener aplicaciones ilimitadas donde quieras en tu dispositivo. Lo que vas a ver a continuación fue creado por Kev, así que habiendo entregado toda esta información, ahora, ¡comencemos! Lo primero que vas a hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los Twix. Puede ser el gestor de paquetes de Cydia, al igual que el de Zebra, también te va a servir en Installer y esta demostración la haremos con Cilio. Una vez que hayamos ingresado, vamos a venir a la esquina inferior derecha donde está el buscador y vamos a estar escribiendo el nombre de este Twix, que es Rofi. En el día en el cual se está grabando este video, va en la versión 1.2.2 y se encuentra gratuito en la repo de Charis. Así que vamos a estar presionando en el botón de Obtener. Cuando se habilite el banner, lo vamos a estar tocando. Le damos acá en Confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación finalice. Una vez que lo haga, se habilita el botón para reiniciar Springboard, así que lo vamos a estar tocando. Y una vez que hayamos regresado, ahí lo vamos a tener en esta pestaña, las aplicaciones que nosotros queramos y es lo que te voy a mostrar a continuación. Si te diste cuenta, funcionó en la pantalla de bloqueo y también lo está haciendo acá en la pantalla de inicio. Así que ahora vamos a ver todos los ajustes que nos ofrece Rofi. Vamos a ingresar a las configuraciones. Una vez que estemos acá y hayamos encontrado el tweak, aquí lo vamos a tener. El primer botón es el clásico para tener apagado o activado este tweak. El segundo tiene que ver con las notificaciones que se ven en las aplicaciones. Si te das cuenta, si yo deslizo aquí hacia abajo, en Twitter me aparecen dos notificaciones. Entonces, si quieres que aparezca ese globo con las notificaciones, tienes que tener encendida esta opción. Pero si quieres que no aparezcan teniéndolo apagado, no van a salir. En mi caso, lo voy a tener allí activado para no perderme ninguna. Y también tenemos la opción para hacer más grandes los íconos que aparezcan en el launcher o estar reduciendo su tamaño. Viene por defecto allí en el 1.0. Nos dice que para que se apliquen estos cambios, tengo que estar tocando en la esquina superior derecha el botón del Respring. Y luego viene la opción para estar seleccionando las aplicaciones que van a estar apareciendo ahí en el launcher. Tú puedes estar colocando el número que desees. Viene por defecto el 4. Si tienes encendida esta opción, cada vez que invoques el launcher, todo el fondo se va a estar allí desenfocando. Pero si lo tienes apagado, se va a estar viendo de esta forma. Si es que regresamos y tenemos activada esta opción, todo lo que es el launcher se va a estar viendo allí centrado respecto a la pantalla que tú estés utilizando. Y al momento de estar seleccionando las aplicaciones, acá van a estar apareciendo todas las que tú instalaste directamente desde el App Store. Y también si es que alguna la instalaste con Cydia, con Cilio, con Zebra o con Installer, también te van a estar apareciendo acá. Es una interacción bastante similar a lo que podemos estar encontrando hoy día con el centro de control. Basta que encuentres ahí la que tú quieras estar añadiendo y la vas a estar tocando y van a estar apareciendo automáticamente acá en la parte superior. Así que una vez que te hayas decidido con estar colocando la cantidad que tú deseas, simplemente vamos a tocar allí hacia atrás. Invocamos lo que es el launcher y ahí las vas a tener. Si es que regresamos, las opciones que vamos a tener ahora para configurar es con el slider. Es decir, esa pequeña pestaña negra que se está asomando. Desde acá tú puedes estarle cambiando el color a esa pestaña. La siguiente opción es para que sea movible esta pestaña. Y para estarlo consiguiendo, simplemente tienes que presionar sobre ella y luego decidir cuán abajo o cuán arriba tú la vas a querer estar allí ubicando. Y va a tener la misma función. Deslizas hacia adentro y ahí van a aparecer tus aplicaciones. Ahora, desde acá también tienes la opción para estarla presionando y estarla moviendo hacia el lado opuesto de la pantalla y estar invocando todo lo que es este launcher directamente desde acá. Así que al final la puedes estar ubicando donde te sea más cómodo. Ahora, si es que al momento de estar tomando una captura de pantalla tú no quieres que aparezca esa pestaña, tienes que tener activada esa opción. Y si te das cuenta, el borde que tiene esta pestaña se ve allí como un poco gris y es porque tengo activada esta opción. Desde acá tú lo puedes estar incluso modificando el color del borde si es que así tú lo deseas. Las siguientes opciones que aparecen acá del slider es para estar haciéndolo más grande o más chico si es que tú lo quieres o estar haciéndolo un poco más grueso o reduciendo su tamaño. También puedes estar modificando acá la visibilidad que este va a estar teniendo en cada una de las aplicaciones en las cuales esté allí visible. Y lo siguiente que aparece acá es lo del timeout que viene a ser como una cuenta regresiva para que la pestaña se esté ocultando. Acá yo lo tengo para 5 segundos, basta con que simplemente lo tires y 1, 2, 3, 4, 5 y se va a estar allí ocultando. Si es que quieres tener habilitada su opción, obviamente tienes que tener encendido este toggle, pero si lo llegas a apagar el timeout no va a estar funcionando. Y en la parte final van a aparecer los créditos, acá están los agradecimientos especiales a todos los que han contribuido con este tweak. Y tenemos a su desarrollador, a Kev, que se ha lucido con este tweak, así que te recomiendo que le estés siguiendo allí en su cuenta de Twitter. Y este ha sido Ko-fi, este launcher que va a estar funcionando en el lugar que tú desees. Si quieres aprender más del jailbreak, ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo acá a mi canal. Y si quieres ver más tweaks, luego que te suscribas y activen la campanita, dirígete a la parte superior donde aparecen allí las listas. Y tienes que estar ingresando la que tiene por nombre Reviews de Tweaks y Aplicaciones. Y allí vas a estar encontrando muchos otros videos como este, donde te enseño cómo estar realizando un viaje al futuro con tu dispositivo y estar desbloqueando funciones que Apple hoy día te prohíbe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.